Las cabañas de la costa viven el fin de semana largo a pleno. Gran cantidad de personas han elegido la zona para vacacionar aprovechando la tranquilidad y la cercanía. La verdad que estamos muy contentos. Esto es el reflejo de mucho trabajo. Nosotros como Cámara de Turismo venimos trabajando muchísimo en toda la costa, ¿no? Ruta 1, Ruta 11, el corredor del Carcarañá. Y bueno, carnavales siempre es la vedette, tiene muchísima demanda. Así que la gran mayoría de los cabañeros están a un 100% de ocupación. Turistas que han venido de distintas provincias, muy conformes, muy contentos. Bueno, y los turistas aprovechan, ¿no? La cercanía de aquí, de las cabañas, para pasar unos días de descanso. La cercanía y también se extendió un poco la burbuja en kilómetros, porque como estamos en un lugar que le queda cómodo a distintas provincias, tenemos familias de Entre Ríos, de Córdoba, de Provincia de Buenos Aires, de Santiago del Estero. Y eso es bueno, es una provincia tan extensa la nuestra, que si te vas más al sur hay muchísimos turistas de Buenos Aires. Acá tenemos mucha influencia del centro y norte del país. Así que muy bien, muy conformes. Y todo el mundo, cada pueblo, cada localidad, tres noches seguidas, de fiesta, de carnavales, donde se expresan las familias, las comparsas, todo el arte de la vestimenta, de la danza. Así que muy conformes en toda la localidad, en cada localidad donde hablamos, están muy conformes con la afluencia de turistas. Y para este fin de semana largo, ¿con cuánta antelación han hecho las reservas las personas? Bueno, contrario a lo que se viene dando, ya como una costumbre que sobre la hora reservan, carnavales prácticamente un mes antes ya estaban tomadas las reservas. Tal es así que hasta el día de hoy la gente sigue llamando y esa misma gente es la que nos dice que no consiguen lugar, que está todo ocupado. O sea que, bueno, mejor dato que ese de ocupación no existe. Y después de lo que ha sido la pandemia, me imagino que los números son positivos. Estamos teniendo una buena temporada de verano, ¿no? Sí, sí. Digamos que enero estuvo duro, enero costó, se trabajó bien los fines de semana, estuvo un poco flojo de lunes a jueves. Febrero estuvo comparativamente mejor que enero, te diría que hasta un 20, 25% mejor ocupación que el mes de enero. Y bueno, carnavales siempre, siempre históricamente no damos abasto en toda la provincia. La demanda siempre está, la oferta supera, digamos, es superada por la gran demanda. Pasar días tranquilos y disfrutar en familia es el principal objetivo de quienes eligen pasar el fin de semana largo en las cabañas de la costa santafesina. La vemos disfrutando de un fin de semana en familia. ¿Cómo es su nombre y de dónde viene? Graciela, vengo de Calchaquí, provincia de Santa Fe. Sí, es familia. Tenemos familiares de Fran, de Barrio El Pozo, Santa Fe, de San Francisco, Córdoba, de Esperanza. O sea que la familia está un poquito desparramada, pero nos juntamos acá en este lugar que es tan hermoso. Como ustedes verán, hay mucho verde, tenemos un agua hermosa en la pileta que no la disfrutamos mucho porque el clima nos está corriendo. Hoy está lindo, pero cuando llegamos el viernes estaba frío. Pero igual se disfrutan otras cosas acá. Exacto, le iba a decir que entre todos los familiares hicieron un punto de encuentro aquí en Santa Rosa de Calchines y les ha tocado, a diferencia de lo que venían siendo días calurosos, un fin de semana fresco. Sí, fresco, pero muy lindo. No es el primer año que venimos. Venimos todos los años porque nos gusta mucho el lugar, la calidez de su sueño, que nos atienden muy bien. Estamos todos en familia, esto es una familia. Así que la pasamos muy lindo. ¿Cómo es tu nombre y de dónde venís? Mi nombre es Verónica Galo, soy de la localidad de Ceron Pereira, provincia de Santa Fe. Bueno, ¿y por qué elegiste venir aquí a las cabañas en Santa Rosa de Calchines? Nosotros hace años ya elegimos este lugar porque nos gusta mucho su tranquilidad, sus carnavales. Bueno, también somos colegas de Natalia Galeano, así que bueno, elegimos año a año venir y compartir también con ellos. Bueno, y me imagino que ha sido un fin de semana puro disfrute, les ha tocado días fresquitos. Sí, hermosos días de pesca. Sábado y domingo pudimos disfrutar el tema de las pescas y bueno, hoy estamos disfrutando el tema de las cabañas. Y muy tranquilo todo, ¿no? Muy tranquilo, por eso elegimos este lugar porque es un lugar de relax, donde uno puede disfrutar con la familia, descansar, disfrutar también con compañeros. Bueno, y a cargar pilas, ¿cuándo se van a estar volviendo a la rutina diaria? Y nosotros nos estamos volviendo mañana por la tarde, recargamos, nuestras vacaciones fueron en este lugar, elegimos este lugar para descansar, para disfrutar. Como les dije antes, año a año tratamos de disfrutar, así que bueno, la verdad que hermoso lugar, hermoso lugar para elegir, para descansar, para disfrutar. Como les digo, año a año tratamos de elegir, también porque es un lugar donde se puede disfrutar con la familia, descansar. Bueno, ¿cómo es tu nombre y de dónde sos? Hola, mi nombre es Eugenia y soy de Santa Fe. Bueno, y viniste a pasar unos días de relax aquí en las cabañas de Santa Rosa de Calchines. Sí, en realidad ya la familia había venido hace dos días y nosotros vinimos a sumarnos hoy. Bueno, y eligen este lugar por la tranquilidad y por la cercanía también de la ciudad de Santa Fe. Muy lindo lugar, la verdad muy lindo lugar. ¿Y se quedan hasta este martes? No, nosotros ya nos vamos hoy. Vinimos dos un par de veces y nos encanta y la pasamos muy bien. La verdad que ya como una costumbre, ya hace tres temporadas. ¿A pasar unos días tranquilos? Tranquilos, sí. El feriado largo, aprovechando. Con los nietos, mi hijo. ¿Y con cuánto tiempo ha realizado la reserva aquí? Y 15 días antes, 15 días antes. Pero al ser un destino ya elegido anteriormente, ya lo hizo con confianza. Conocer y aparte pasarla bien acá en el pueblo, ir a los carnavales y ver todo eso. La verdad que es muy lindo.